Una regla de 25 centímetros que ilustra de forma gradual los tipos y modalidades de violencia de los hombres hacia las mujeres y que les permite generar alertas sobre esas conductas, hace parte del Violentómetro para Ellos, diseñado por la Secretaría de Mujer de la Gobernación del Valle del Cauca, como parte de la Estrategia contra la Violencia de Género. Sabemos que muchos de los hombres, por la cultura que históricamente hemos tenido en Colombia, ven la violencia contra la mujer como algo natural. Entonces nosotros lo que hacemos con esta campaña es sensibilizarlos de que realmente hay que generar un tipo de alerta cuando se presentan algunas de estas conductas. Esta iniciativa surgió de la mano de la Estrategia de Nuevas Masculinidades que adelanta la Gobernación del Valle. Esto lo hemos trabajado en los 10 municipios donde trabajamos las nuevas masculinidades y este año continuamos con la entrega de estos violentómetros en los demás municipios. La directriz de la Gobernadora Lilian Francisca Toro es fortalecer el trabajo con los hombres. Poder mostrarles a ellos que esas conductas que se ven naturalizadas pues tienen consecuencias. Podemos mostrar casos de capturas que ya se han presentado en el departamento del Valle de hombres que han agredido a sus mujeres o que en circunstancias peores ya han sido los victimarios de esas mujeres, o sea, de esos feminicidios. La campaña con el violentómetro para hombres fue bien recibida por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer cuyo violentómetro sirvió de base para la propuesta desde la Gobernación del Valle del Cauca.